No se lo digas a nadie Un regalito ¿Qué haces? No te muevas No vale tirar la toalla Una película de Francisco Lombardi Cabrón como tú no deberían existir Concha su madre Chúpame la Anda que te la chupe tu vieja, huevón ¿Sabes qué? Andate a la mierda No se lo digas a nadie ¿Sabes cuál es tu problema, Joaquín? Que no tienes espíritu de lucha Eres un loser ¿Cuántos son? Uy no, con tres no atraco Sí, mi viejo Fácil, no dan cinco mil dólares por esto Este es el día más feliz de mi vida, hijo ¿Ves? La coca cura todo Tú mismo lo decías Te hace fuerte Insensible como la roca Indestructible como Superman Rata como Gonzalo Bruto como mi viejo Un poquito más Oye Un hijo maricón Puta madre Hubiera preferido un mongolito, carajo Basada en la novela de Jaime Baili No se lo digas a nadie Próximamente en las mejores salas Y busqué